La ciudad de Marbella Esta entre mi hija Aquí vamos a Marbella Claro pero ah La vida Vamos antes No, yo creo que antes llega Sí 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 ¿Qué? Mira que hay para que descanses ¿De dónde nos encontramos Yoyo? Aquí en Málaga flipo con mandalucía y su gente Vamos a tocar aquí pilla que dice No no hay nada Uy cuidado nos vamos ¿Todo esto mandalucía? Ah bueno, sí, sí Negro Vamos a hacer ¿Qué pediste tú? Pajitas de pollo Te va a hacer Me la suda Mi la suda Me la suda Me la suda mamam 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 No se ve. No se ve. No se ve.